En este vídeo les voy a mostrar cómo se ve la plataforma Brightspace desde el rol de profesor. Entonces una vez hemos ingresado a la plataforma a través del enlace de cursos.uninorte.edu.co o a través del portal Uninorte, lo que nos muestra la primera página, la página de inicio de la plataforma, es lo que estamos viendo acá. En la parte superior vamos a encontrar el botón o el logo de la Universidad del Norte que se convierte en un botón que nos va a permitir volver a esta página que estamos viendo independientemente de en cuál curso nos encontremos o dentro de cuál recurso dentro de la plataforma ya hayamos navegado. Siempre a través de este botón o este logo de la Universidad del Norte volveremos a la página inicial de la plataforma. Del lado derecho observamos el selector de cursos que son estos pequeños cuadritos. Si le damos clic allí en ese selector de cursos, entonces nos aparecerá el listado de todos los cursos que tenemos disponibles sea como docente o sea como estudiante. Si tenemos muchísimos cursos, entonces en la parte superior nos aparecerá un buscador a través del cual nosotros podemos colocar un texto y automáticamente la plataforma va a filtrar de acuerdo a ese texto que coloquemos aquí, va a filtrar el listado para que encontremos los cursos en el cual deseamos ingresar o deseamos realizar alguna acción. También en este mismo listado de cursos al lado derecho de cada nombre del curso voy a identificar este botón que es un pin. Este botón me sirve para inmovilizar un curso en específico. Supongamos que yo quiero que este curso de investigación de énfasis cognitiva me aparezca siempre en la parte superior de este listado. Entonces simplemente lo que debo hacer yo es inmovilizar ese curso haciéndole clic en el pin y de esa manera ese curso la próxima vez que ingrese al selector de cursos me va a aparecer seleccionado en la parte superior de la búsqueda. De la misma manera en el panel de mis cursos en el recurso de mis cursos me va a aparecer también ese curso como de primero en ese listado. Si queremos quitar esa selección simplemente hacemos clic otra vez en el en el pin y de esa manera liberamos el curso para que ya aparezca en el orden que lo coloca la plataforma. Del lado derecho del selector de cursos vamos a poder encontrar tres iconos adicionales. Estos iconos nos van a notificar aquí al lado derecho nos va a aparecer un globito indicándonos que hay un elemento que debemos revisar para cada uno de estos iconos. Por ejemplo si yo tengo un mensaje a través del localizador vamos a darle clic en el mensaje. Aquí nos va a aparecer el localizador que es como si fuera un chat que ofrece la misma plataforma Brightspace para comunicarme con otras personas dentro de la misma dentro del mismo Brightspace. Aquí nos va a aparecer un indicador en el caso de que alguna persona nos haya enviado alguna información a través de este medio. Por acá en la parte de estos globitos de mensajes me aparecerá alguna notificación si alguien publicó por ejemplo algún elemento en el foro y yo no lo he visto. Por aquí me van a aparecer notificaciones de ese tipo. Acá en la campanita me va a aparecer por ejemplo cuando yo he copiado información de un curso a otro, si traje, importe un curso que tenía un paquete de cursos, le importe a mi curso nuevo de este semestre. Aquí cuando se termine ese proceso me va a aparecer una comunicación, una información que me notifica que se ha creado o se ha importado ese elemento. Entonces estos son elementos más que todo de notificaciones de ciertas actividades que están ocurriendo al interior de la plataforma. Del lado derecho vamos a encontrar nuestro nombre y si le hacemos clic en nuestro nombre nos va a desplegar un menú que nos va a permitir por ejemplo acceder al perfil para modificar la fotografía que tenemos y que todas las personas pueden ver dentro de la plataforma. Voy a poder configurar las notificaciones que estoy recibiendo al correo electrónico a través de este botón de notificaciones. Puedo configurar también otros temas que tienen que ver con el tamaño de la letra en la pantalla, el idioma en el cual se muestra la plataforma. Todo eso lo voy a poder hacer a través de preferencias. Entonces yo por ejemplo puedo seleccionar qué tamaño de letra me conviene más. Yo puedo seleccionar por ejemplo pequeño. Aquí me muestra un ejemplo de cómo se ve el texto pequeño o lo puedo colocar grande o enorme dependiendo de lo que yo quiera configurar y de mis preferencias y de mis gustos. También puedo cambiar aquí por ejemplo el idioma. Tenemos varios paquetes de idiomas, tenemos alemán, inglés, español, francés y portugués. Adicionalmente también si me encuentro en otro uso horario yo podría configurar aquí otro otro uso horario en el cual me encuentro en este momento para que coincida con el lugar en el que me encuentro. Al finalizar simplemente guardar y cerrar para guardar las preferencias o los cambios que hemos realizado. Yo voy a dar en cancelar para no modificar ninguno de estas opciones. Regresando a la página de inicio encontramos debajo del logo de la universidad que recuerden es el botón para regresar a la página de inicio. Debajo del botón del logo de la universidad vamos a encontrar un menú de fondo negro. De primero vamos a encontrar recursos de Brightspace. Si hacemos clic allí en recursos de Brightspace vamos a encontrar algunos recursos de ayuda que van a ser útiles al momento de ustedes utilizar la plataforma y que no sepan cómo completar cierto procedimiento. Entonces tenemos por ejemplo aquí de primero tenemos acceso al lab virtual que nos va a permitir acceder a una ayuda inmediata de lunes a viernes de 8 y media a 6 de la tarde a través de un de un enlace o una sala virtual a través de Zoom que en la cual están disponibles los monitores del SEDU. Allí dispuestos para resolver todas las dudas que ustedes tengan respecto al uso de la plataforma. Si no saben cómo configurar una evaluación, no saben cómo crear una unidad de aprendizaje, quieren que revisen o verifiquen la configuración que hicieron sobre algún elemento, ustedes se pueden conectar a través del lab virtual y reciben esa ayuda en vivo a través de este espacio en Zoom. También cuentan con otros recursos disponibles. La comunidad de Brightspace que es como un espacio en el que docentes de todo el mundo que utilizan la plataforma comparten buenas prácticas, comparten también soluciones a ciertos problemas que se le han presentado en el desarrollo de sus clases. Entonces es un espacio bastante abierto y que está disponible completamente gratis para que ustedes accedan y sigan aprendiendo sobre la plataforma. Y aquí también hay recursos a video tutoriales de la plataforma y a otra información específicamente de ayuda para profesores o para estudiantes. Al lado de ese menú encontramos un menú de premios o reconocimientos y en este espacio van a aparecer los premios que ustedes hayan creado o que hayan reunido, que se hayan ganado en el uso de pronto de algún curso que se configuró con premios y ustedes obtuvieron ese premio. Entonces aquí en este espacio aparecerán ese listado de premios y adicionalmente los que ustedes han creado. En descubrir aparecerán cursos que estén disponibles para que ustedes se inscriban y puedan participar de manera libre. Es decir, que ustedes mismos si les interesa algún curso que esté aquí disponible dentro de la opción de descubrir, ustedes se puedan inscribir y puedan hacer parte del curso y conocer todos los materiales que están allí dentro de ese curso. En evaluación rápida es una ayuda bastante útil para los docentes en la cual ustedes van a encontrar de manera muy rápida información sobre las actividades que ustedes le han colocado a sus estudiantes en los distintos cursos que desarrollan. Por ejemplo, aquí tienen en el curso Aprendizaje Colaborativo, este profesor tiene un cuestionario y a través de ese cuestionario aquí me aparece que 32 estudiantes lo completaron de un total de 44. Aquí también aparecen quienes lo evaluaron, quienes ya conocen su calificación y de esa manera ustedes sin necesidad de entrar a cada uno de los cursos, si tienen muchísimos cursos. Esta es una manera rápida de tener una vista general de lo que está ocurriendo con respecto a las entregas de los trabajos y a los cuestionarios que ocurren o que se han desarrollado dentro de los cursos. Recuerden siempre para volver al menú de inicio vamos y hacemos clic en el logo de la universidad. De esta manera regresamos a la página de inicio de la plataforma y continuamos con la revisión de esta página de inicio. En la parte inferior del menú principal de la página encontramos un saludo de la plataforma que nos aparecerá con nuestro nombre y debajo de eso entonces como primer elemento en la parte izquierda vamos a encontrar el panel de mis cursos. En este panel van a aparecer todos los cursos en los cuales ustedes están matriculados como docentes o como estudiantes. Adicionalmente para cada curso aparece una imagen, aparece el nombre, aparece el identificador del curso, el periodo y si es el caso también van a ir apareciendo notificaciones de lo que está ocurriendo dentro de ese curso. Estas imágenes son completamente personalizables y se asignan de manera aleatoria a cada curso que es creado en la plataforma. Ustedes podrían hacerle clic en esta opción con los tres punticos y cambiar la imagen predeterminada que trae el curso. También en este curso o en este panel de mis cursos ustedes pueden filtrar el listado de cursos dependiendo de el semestre en el que se encuentre ese curso. Entonces en este caso tenemos hasta el momento tenemos solamente estas categorías pero a medida que vayamos avanzando en el año van a ir apareciendo otras categorías correspondientes a los periodos que estén disponibles en ese momento. Del lado derecho vamos a encontrar un espacio para mostrar noticias. Aquí este espacio lo visualizan estudiantes y profesores y cualquier persona que ingrese a la plataforma y va a ir digamos modificándose o cambiando dependiendo del momento del semestre. Irán apareciendo información aquí relevante para toda la comunidad. Si deseo ver las noticias o todas las noticias que se han publicado simplemente le doy clic en mostrar todo y me mostraría toda la información que se ha colocado. También tenemos un espacio para la comunidad de Brightspace que como les dije ahorita es un espacio en el cual ustedes pueden aprender a utilizar la plataforma de una manera de una manera muy abierta porque hay profesores de todo el mundo que utilizan la plataforma y que aquí colocan sus buenas prácticas o colocan las soluciones que han encontrado para los problemas que comúnmente ocurren en las clases. También hay respuestas de expertos, de administradores, hay ayudas para estudiantes, hay cursos autodirigidos. Es un espacio de verdad muy dinámico y muy completo que pueden consultar de manera gratuita solamente tienen que inscribirse y consumir o revisar toda la información que está ahí. También tenemos un módulo de Sibila en el cual aparece el enlace directo para acceder al buscador de la biblioteca de la universidad. Aquí si le dan clic en el botón de buscar los va a llevar a a mostrarle los resultados que encontró en la universidad dependiendo del filtro que colocaron acá y seguramente también les va a solicitar que inicien sesión si quieren ya consultar algún recurso en especial. Si seguimos bajando vamos a encontrar entonces recursos para profesores. Aquí van a encontrar ayuda también para que los docentes aprendan a utilizar la plataforma. Recursos digitales para los estudiantes en los cuales también van a encontrar ayuda para que el estudiante pueda acceder a las herramientas y conocer cómo funcionan las herramientas que hacen parte de la plataforma PriceSpace. Arriba de esto encontramos el calendario en el cual también van a ir apareciendo los eventos que nosotros tengamos programados dentro de los cursos que tengamos disponibles. Este componente es visible tanto para estudiantes como para profesores. Entonces de esta manera se concluye este vídeo mostrándoles toda la interfaz de la página inicial de la plataforma de PriceSpace.